Porque eso es lo que eres ¡No! ¡No! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén super viendo lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy es martes y bueno, tenemos noticiero guacamolesco Bueno, vamos a empezar rápidamente porque hace un año yo hice un video que se llama Youtubers critican fuertemente el iPhone 7 Y es que hace un año Apple hizo la presentación del iPhone 7 Y yo estaba en ese video en contra del capitalismo De que cada año salgan nuevos celulares y que la moda nos imponga comprarnos algo que es muy caro Y que el otro lo terminemos tirando a la basura Aunque la empresa diga que es socialmente responsable y que es reciclable La verdad es que nadie va a reciclar esos teléfonos celulares En ese video puse la opinión de varios Youtubers Y bueno, tengo que ser honesto con ustedes Yo caí en el capitalismo Aquí tengo este pues el iPhone 7 Plus Hay personas que se dedican a las redes sociales que inclusive no tienen una cámara profesional Solamente tienen un teléfono celular Pero bueno, vamos como dicen a lo que nos truje chencha Porque el día de hoy damas y caballeros Fue la presentación del iPhone 8 y del iPhone 10 Aunque ustedes no lo crean De los creadores del iPhone SE Que se parece un chingo al iPhone 5 Que es un iPhone 5 pero más barato Apple nos presentó dos celulares El iPhone 8 y el iPhone 10 Cuando nos presentaron el iPhone 8 yo dije Bueno, Apple nos está presentando el nuevo celular que es el iPhone 8 Se me hizo que estaba a un precio muy accesible Creo que en relación dólar-peso mexicano son como 15 mil pesos El más caro 14 mil 14 mil y feria era el más caro del iPhone 8 Dije, ah, pues está barato Pero después nos dijeron Les presentamos algo que va a cambiar el mundo Dije, ¿qué es? O sea, quizás es una máquina del tiempo Yo qué sé, no sé Yo estaba así de, oh my god, ¿no? Y vi que era el iPhone 10, ¿no? Ustedes lo están viendo en su pantalla porque yo me eché el evento de Apple que duró dos horas Yo me lo eché, lo grabé obviamente en pantalla Por eso tú lo estás viendo Básicamente lo que tiene de nuevo ese iPhone es que la pantalla ocupa toda la parte frontal del celular O sea, ya no hay marquitos que te impidan que sea pantalla, ¿no? En este teléfono tenemos toda la pantalla en la parte frontal del iPhone No hay Touch ID Solamente tú tienes que deslizar tu teléfono y se desbloquea Es básicamente lo que tiene el iPhone 10 Según esto también es resistente al agua por lo que vi Y también lo nuevo es que tiene detección facial Yo creo que Apple ya estaba muy retrasado en esto Porque es algo que Samsung ya había sacado en varios dispositivos suyos La detección facial Nada más lo bueno, entre comillas, de este iPhone 10 Es que no lo desbloqueas con una fotografía tuya Como fue uno de los grandes fallos de los teléfonos Samsung Que tú ponías una fotografía de tu cara y esa cosa se desbloqueaba fácilmente Según esto, aunque tú te rasures, aunque te madreen, aunque pase cualquier cosa El dispositivo va a saber que es tu cara y se va a desbloquear Y bueno, tenemos la opinión de varios youtubers Que opinan acerca de esto que es el iPhone 10 Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Yo soy Jacobo Wong Para los que no me conocen, mucho gusto Vamos a hablar del iPhone 10 El iPhone X El iPhone 8, o sea, opacó obviamente El sacar el iPhone 10 después del 8 Güey, ya se opacó el 8 Es una tontería comprar el 8 Se escucha como una estupidez querer comprar el 8 Cuando ya te presentaron el iPhone 10 Que es claramente mejor Ahora, yo tengo una duda sobre el iPhone 10 Mi cara cambia Todos los días Me crece barba Y luego me rasuro Y a veces estoy tirado en mi cama Valiendo madres Me va a reconocer cuando me crezca la barba Me va a reconocer cuando me recibe a rasurar Me va a reconocer cuando me peguen en la cara Porque me encanta pelarme en la calle O sea, me va Según yo, a mí no me va a reconocer O sea, hay personas que crecen barba en frega Entonces, mi cara cambia todos los días No sé si me voy a reconocer Pero, se me hizo chingón Me gustó el iPhone 10 El precio está carísimo 26 mil barros de huevos Esta computadora me costó 22 mil pesos Amigo, Mauricio RG1 ¿Cómo estás, hermano? Güey, el nuevo iPhone, güey Está súper fresa, güey La neta, está con madre, güey La pantalla completa, güey Me mamó bien cabrón, güey Me gustó un chingo lo de la cámara Todos los pixeles Ahora lo puedes desbloquear con la mirada, güey Todo está chido, güey, la neta Se me hace caro, güey 27 mil pesos, güey Con eso te puedes comprar muchas cosas, güey O puedes comprarte una compu Prefiero comprarme una iMac A comprarme el nuevo iPhone Pero claro que lo voy a comprar, güey ¿Por qué? Porque nosotros que nos dedicamos a esto, güey Pues el teléfono, güey Es nuestra oficina Entonces, pues Aparte como tengo la Mac Y todo eso Todo lo tengo vinculado Entonces, pues a huevo lo tengo que comprar, güey ¿Por qué? Porque no me voy a quedar atrás De que con el 7 Plus Y ya sí Lo tengo que actualizar a huevo Porque es como si trajeras Un pinche Mustang Cuatro cilindros No, no se puede Un Mustang tiene que ser ocho cilindros, güey Sacaron el nuevo iPhone ¿Qué? iPhone X Me vale verga, compadre Yo digo que es lo mismo Estuve leyendo por ahí Según eso Le están copiando muchas cosas al Samsung Así que Creo que de aquí para adelante Como en el iPhone 7 De aquí para adelante Todos los iPhone Van para abajo Al carajo Es el tiempo de Alcatel Alcatel Suaveña del mundo Van a ver Bueno, yo como fanático de la tecnología Le voy a decir que a mí Me gustó mucho el evento Aunque sí Hay dispositivos que no traen nada Nuevo al mercado Que es el iPhone 8 Y el iPhone 8 Plus Pero todo se centraba realmente En el iPhone X En el iPhone de 10 aniversario Me encantó de verdad De la forma que lo presentaron Y lo que se puede hacer Con el desbloqueo facial Es algo que desde que yo escuché El primer rumor Sabiendo ya todos los rumores Que lo hablamos en nuestro canal De Marciano Tech Hablamos ya de todos los rumores Sabíamos todo lo que iba a venir Pero ya al verlo funcionando Me gustó muchísimo Y yo pienso que es algo Que va a revolucionar el mercado Si es caro Pero ningún producto de Apple Es económico Y lo que yo veo Que Apple está haciendo ahora Es que tiene una línea bien cara La de 999 dólares En Estados Unidos Aquí en México Yo sé que va a ser muchísimo más caro Pero también sigue con una línea Más económica Que es la del iPhone 8 Y el iPhone 8 Plus Si me preguntas a mí ¿Cuál me voy a comprar? Yo duré dos años con el 6S Me quejé del 7 Y no lo compré Pero ya me toca a mí Comprarme el 8 Bueno, el 10 El iPhone X Este que tengo aquí en las manos Porque en verdad Me gustó muchísimo Lo que traía Lo veloz que va a ser El AR La realidad argumentada Que va a tener O sea, trae demasiadas cosas Específicamente El iPhone 10 El iPhone de los 10 años Que yo no puedo esperar Tenerla Y también mostrársela A mi público Que son todos amantes De la tecnología Hey, what's up, compas ¿Cómo están? Espero que estén poca madre Saluditos, compa Mau Cada que sale un teléfono iPhone Es caro Te vale caro, cabrón Yo, ¿por qué? ¿Por qué soy fan de Apple? ¿Por qué soy fan de iPhone? Y no me he considerado tan fan Así como que puta madre Pero la mayoría de mis teléfonos Han sido iPhone Me gusta mucho el sistema operativo Me gusta muchísimo Me gusta mucho más que Android Sé que hay muchos teléfonos Android Muchos más completos Que los iPhone Lo sé, cabrón Pero yo pago por el sistema operativo Pago por el diseño Que me parece súper chingón Siempre me ha parecido Un diseño muy limpio Muy cuidado Muy detallado Muy simple Y a la vez Chingón y elegante Algo muy chingón Que también se me hace Muy chingón De las nuevas funcionalidades De este iPhone Es que trae cargador inalámbrico O sea, ya no tienes que estar Pegado ahí En el puto enchufe, cabrón Ahí con el puto teléfono Ahí en el pinche aeropuerto Sentado así Con cinco changos a un lado Cabrón Porque estás cargando El pinche cablecito Que te da de 30 centímetros ¿Cómo estás, Mau? El rey que se lleva la corona La cereza, el pastel De esta Keynote Es el iPhone X El iPhone décimo aniversario El iPhone para coleccionistas El costo es muy elevado Pero no quiere decir Que sea incomprable Entre $23,000 Y $27,000 En moneda nacional En México Esperemos ver Bastantes cambios Por ejemplo Esto del reconocimiento Facial Que ya tiene años En el mercado Pero bueno iPhone lo incorpora En su nuevo dispositivo La carga inalámbrica Por fin se los agradezco Y lo aplaudo Lo voy a comprar No, porque no soy fan De la manzanita Prefiero ir por el Note 8 Ya que soy más fan De la gente de Samsung Y bueno Eso es todo Te mando un gran abrazo Y un saludo a todos Y un saludo a todos tus seguidores Recordemos que Recordemos que hace Hace algunos meses Años Ya incluso pasó mucho tiempo Sabíamos que Goosegri y Brittany Jazz andaban juntos Eran novios Porque al parecer Brittany vivía en Mexicali Salía en las transmisiones De Junao de Goosegri Etcétera, etcétera, etcétera Pero después Se separaron O bueno Por lo menos dejaron De salir juntos En las redes sociales Brittany se estuvo moviendo De ciudad en ciudad Regresó a YouTube Con su nuevo canal Pero bueno Una persona que prefiere Mantener su identidad anónima No sé por qué Prefiere mantener su anonimato En vez de mencionar su canal Pero bueno Me mandó un correo Diciéndome Mau, vete en friega A checar el Snapchat De Brittany Jazz Y yo en ese momento dije El Snapchat de Brittany Jazz ¿Quién rayos sigue subiendo Snapchat en estos tiempos? Y bueno Pues tuve que volver A descargar la aplicación Etcétera Entré Y lo que vi Fue sorprendente Vamos a verlo Ahí está Ustedes lo tienen La Brittany Jazz De nuevo con el Gus Gris ¿Acaso habrán regresado A esta relación amorosa? No lo sé Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Vamos a mandar saludos A las personas Que participaron En la dinámica Del video anterior ¡Pum! Ahí están apareciendo Sus comentarios Y la dinámica de este video Es ir y comentar En este video Que les recomiendo Que vienen de parte de MAURG1 Y así saldrán En el próximo video No olvides suscribirte Porque si no Te hace falta ver más Vox Un like Es un kilo de ayuda ¡Bye!